En febrero del 2014, una oleada de manifestaciones contra el gobierno tomó las calles de Venezuela. A los pocos días de empezar esas protestas, Leopoldo López, líder de uno de los partidos políticos opositores más importantes de Venezuela, fue detenido, encarcelado y condenado a 14 años de prisión por crímenes que la Fiscalía no pudo demostrar a lo largo del juicio. La sentencia dice que está condenado por el arte de la palabra, es decir, lo condenaron por su voz, por lo que él dijo, por lo que él piensa, es un preso de conciencia. Amnistía Internacional lo calificó como un preso de conciencia. Lilian Tintori es su esposa y una reconocida activista por los derechos de los presos políticos. Leopoldo es el preso más famoso, pero su caso no es único. Según el Foro Penal Venezolano, hasta diciembre de 2016 existen 106 presos políticos, de los cuales detuvieron a 47 durante manifestaciones, 22 por rebelión militar y 3 por uso de redes sociales. La gran mayoría no son altos perfiles de la actividad política venezolana, sino ciudadanos que de alguna manera se atrevieron a manifestar su disconformidad. El periodista Braulio Jatar, por ejemplo, está en la cárcel por cubrir un cacerolazo contra Nicolás Maduro. Pasan los días y aún no es claro de qué se le acusa. Vasco Da Costa fue detenido por manifestar. Su juicio también se ha demorado, como le cuenta su hermana Ana María. Después, el juicio nunca ha comenzado. Que si no los trasladan, que si no hay tinta, que si no vino el secretario, que si el juez está enfermo, que si el fiscal no aparece. Pero después de dos años y medio, Vasco Da Costa, José Luis Santa María, Efraín Ortega y Araminta González no tienen juicio. No es solo la frustración de estar esperando un juicio que nunca se da. Los presos viven en condiciones inhumanas, en un universo de cuatro metros cuadrados, sin baños, junto a excrementos de otros presos, con apenas una hora de luz al día, muchas veces sin poder hablar con otros presos. Mi hermano estuvo un año ahí metido. Y, o sea, la puerta era entera y no tenía ventanas y lo que tenía era una reja en el techo donde veía la suela de zapatos de su custodio. ¿Entiendes? Entonces mi hermano estuvo ahí un año solo, sin poder hablar si hablaba, porque mi hermano en eso se comunica hasta con las piedras. Entonces hablaba por el techo con los otros presos, por lo cual eran castigados. Pero ¿qué más castigo les iba a dar? ¿Les quitaban la comida o no les daban agua ese día? ¿Entiendes? Las familias de los presos políticos también son víctimas de malos tratos. Nos revisan el carro, nos rodean militares, nos dejan esperando por más de dos horas y media bajo el sol. Los niñitos con hambre, no tienen nada que tomar, entran finalmente a la cárcel, entramos a una requisa. En la requisa los funcionarios militares son muy bruscos, son muy rudos. Pasamos a las requisas, ellos han visto cómo nos desnudan completamente a mí y a su abuela, la mamá de Leopoldo. Grandes organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional no llevan estadísticas de presos políticos en América Latina. Aunque en países como Argentina, México y Ecuador hay algunos casos de aprisionamientos cuestionables, son dos países de la región los que sistemáticamente encarcelan opositores políticos, con decenas de casos reportados, Venezuela y Cuba. Los servicios de inteligencia han sido un área clave en la cooperación entre estos dos países desde que llegó al poder Hugo Chávez. Así parece que funciona. Se detienen a personas que molestan al gobierno. Pueden estar en cualquier nivel del juego político. Así se concreta una amenaza indirecta a todos aquellos que deseen protestar, ya sean líderes o no. Unos corren con más suerte que otros. Mientras tanto, el gobierno los usa como fichas de cambio para negociar con la oposición, como prisioneros de guerra. La Policía Política de Venezuela ha seguido fielmente el modelo de sus mentores cubanos. Sin equilibrio de poderes y con un gran cerco informativo, es difícil estimar la cantidad de presos políticos que ha habido desde 1959 en Cuba. Lo que sí es seguro es que la brutal represión a los disidentes ha detenido cualquier viento de cambio en la isla. Fidel Castro muere a los 90 años en La Habana, en su cama. Ningún otro gobernante, fuera de la realeza, ha permanecido tanto tiempo en el poder como lo hizo él. Quedará como una mancha en la historia de los derechos humanos en América Latina. Soy Dariela Sosa, desde Caracas, para Efecto Nae. ¡Libertad! 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 Gracias.